Un saludo primeramente a la sociedad venezolana, a los jóvenes y jóvenes que nos observan en este momento por los medios públicos, por el sistema bolivariano de formación y comunicación. Nuestro llamado y solidaridad con los compañeros y compañeras que en este momento se encuentran ejerciendo sus acciones en sus barrios, ejerciendo sus acciones en sus comunidades en función del avance, en función de erradicar la violencia de nuestros barrios y nuestras comunidades, en función de realmente garantizar el crecimiento de la patria, el crecimiento literal de nuestros jóvenes. Hoy nos hemos reunido aquí, los movimientos populares, el movimiento estudiantil revolucionario del Estado Lara, en función de empezar a generar algunos mecanismos realmente de agrupación, unos mecanismos de confrontación frente a estas actividades fascistas que han ocurrido en los últimos días en Venezuela. Reconocemos y asumimos que por supuesto puede existir y deberá existir en una sociedad democrática como la venezolana un movimiento que de alguna u otra forma debe responder a las críticas que se deban hacer a cualquier proceso que se esté viviendo en el país. Sin embargo, también debemos asumir que esos movimientos que quizás no estén ideológicamente de acuerdo con la construcción de la patria, con la construcción de una patria nueva, con la construcción del socialismo, también deben tener una crítica contundente en función de cómo se generan las políticas de parte del sector que los apoyan. No estamos en absoluto en acuerdo con esas actividades que se vienen realizando durante los últimos días, de ese sector más fascista, liderado por Leopoldo López, liderado por Maricolino Machado, que solamente quieren llevar a nuestros jóvenes al enfrentamiento de unos contra otros, que quieren llevar a nuestros jóvenes de alguna u otra manera a enfrentarse en las calles solamente porque piensan unos distintos que otros. Consideramos y planificamos en ese momento, consideramos que este es un momento realmente que debe llamarnos a la unificación de criterios, que lleva a la discusión, al diálogo. Sin embargo, nosotros estamos en toda la disposición como movimiento revolucionario de ejercer las acciones que vayan en pro de la defensa de la revolución, que vayan en pro realmente de la defensa de la patria. Nosotros ya hacemos el llamado precisamente a los compañeros y compañeras a que hagamos patria, a que construyamos, a que discutamos, como hemos hecho el llamado en las asambleas estudiantiles de algunas universidades importantes. Consideramos precisamente que ese tiene que ser el camino y consideramos que es a través del movimiento popular, a través de la organización comunal, a través de la organización de los movimientos estudiantiles, realmente críticos, realmente productivos, que se debe construir la patria, que se debe construir el nuevo porvenir de Venezuela. ¡Viva la COVID-19! ¡Viva la COVID-19! ¡Viva la COVID-19!